Dedicado para el profe López que se que se va a emocionar con esta melodía También para Daniel Dalto Este para el uruguayo, para el oriental Para Brian Aleman Antes con el caco estuve enamorado Y no jugamos más ese gran fútbol La gente en la calle parecía impaciente Todo es diferente desde que estás vos Brian Aleman Trajo el buen fútbol Hoy vuelvo a tocar Y a llegar al gol, 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 gol Brian Aleman Trajo el buen fútbol Hoy vuelvo a tocar Y a llegar al gol, uruguayo, querido No te vayas nunca Llegaste desde Twitter Te habíamos perdido Qué tranquilidad Este jugador La para bien de pecho Da pasas profunditos Llegamos bien en el área Gracias al mejor Gracias al mejor Brian Aleman Trajo el buen fútbol Hoy vuelvo a tocar Y a llegar al gol, 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 gol Brian Aleman Trajo el buen fútbol Hoy vuelvo a tocar Hoy vuelvo a tocar Y a llegar al gol, 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 gol Para todos los oyentes de la Cielo Trajo el buen fútbol Va con mucho cariño El tercer lanzamiento De Cielo Music Radio Show Con el tema dedicado Al Oriental Brian Alemán Qué jugador, qué zurda Mágico Y no digo más nada porque me emociono Hoy vuelvo a tocar Y a llegar al gol